Hola, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Bueno, en este vídeo lo que pretendo es que veáis la realidad del transporte de muchos camioneros, conductores, porque aprovechamos la hora al máximo. Prácticamente el 100% de los conductores son así, para una vez que te toque un viaje tranquilito y tal. Por las reglas generales siempre tienes que aprovechar la hora al máximo porque no sabes cómo te va a venir el día siguiente. Por tanto, todo lo que puedas aprovechar en ese viaje de conducir tu hora. Entonces este vídeo va un poco de eso, ¿no? Para que veáis, en las 9 horas de volante o en las 10 horas de volante, como los camioneros, aprovechamos al máximo la hora. Vamos calculando en tiempo y en kilómetros, si llegamos a esta área, no llegamos, que tenemos que a la carga, poner martillo, la gasolinera, martillo, y en fin, un infín de cosas que tenéis que ver, ¿vale? Así que, ¡dentro vídeo! Bueno, este es el parking de Calai. He ido a apagar el parking este. Y nada, vamos a darle bomba. Y nada, ahora hablamos en el camión. Bueno, compañeros, esta es la ruta que voy a hacer este viaje. Yo he salido de Inglaterra y me he venido desde el puerto de Dover, a ver si lo veo, aquí está, Dover, me he venido en barco hasta Calai. En Calai, pues, me he quedado en una total que hay ahí, en la salida número 3. Bueno, aparte que es la única que hay, justamente antes del puerto. Ahora de aquí, vamos a coger la A26. Dirección París. Hay un cruce importante para coger desde la A26 a la A1. No tiene pérdidas porque con tiempo lo van anunciando. En la salida número 15, nos vamos a salir para la carga, que la tenemos justo al lado de la autovía. Cargaremos y seguimos cogiendo la A1 hasta llegar a París. Una vez en París, sabemos que París lo podemos cruzar de varias maneras distintas. Nosotros vamos a cruzar por la A86. Haré un vídeo en un momento determinado de las veces, vamos, las veces no, de las maneras que se puede cruzar París. En principio la podríamos cruzar de cuatro maneras distintas. Aunque la gran mayoría de la gente suele coger siempre tanto la A86, la A104 o por el interior. Pero bueno, hay una más. Una vez que pasemos París, vamos buscando la A10, dirección Burdeo. Después, nada, andamos un pelín nada más y ya nos sale la A104, que es por donde cruzaríamos también, si quisiéramos, París entera. De la A104 vamos buscando la Nación A20. Y ya dirección Potier. Potier, Burdeo. Esto lo hacemos para evitar este trozo de peaje, el que tenemos aquí, en Orléans. Para evitar ese peaje de la A10, pues cogemos la Nación A20. Bueno, y ya pues, como siempre, la A10 entera hasta Potier, la salida número 30, que pone Potier Sur, 30. Y ahí cogeríamos la Nación A10, a ver si sale aquí. Aquí, este trozo, a la izquierda está la A10 y a la derecha, que pone número 5, la Nación A10, dirección Burdeo. Y ya de Burdeo vamos buscando la A63, la Atlanta, dirección España. Y luego, como siempre, la Nación A121A hasta Pamplona, la AP15. Pasamos por Tudela, cogemos la A68, la autovía del Ebro, hasta Zaragoza, que vamos a ir a descargar a Zaragoza. Tenemos 1.344 kilómetros. Bueno, vamos a ir viendo todos estos detalles más adelante. ¿Vale? Venga, vamos a darle bomba. Bueno, compañeros, ya estáis viendo, he hecho aquí en el parking 32 horas, con 5 minutos, y son las 6 y 53. Pues bueno, ok. Vaya. Lugares, lugar de inicio, Francia. Cuando estamos fuera de nuestro territorio, digamos, el territorio Champions, cuando estamos fuera de España, pues, solamente memorizamos el país en el que nos encontramos. Cuando estamos en España, memorizamos el país y la comunidad. Las dos cosas. Fuera de España, solamente el país. Vamos a meter la tarjeta aquí. Los que son, por ejemplo, también, de Francia, pues lo mismo. Cuando están en Francia, ponen, pues, el país de comienzo, Francia, y su comunidad. Y los que están en Alemania, pues lo mismo. Cuando van afuera de su nacionalidad, donde está el camión, pues solamente el país. Bueno, tenemos 117 kilómetros, más o menos, hasta la ruta que vamos a hacer, donde vamos a ir a cargar. Ya habéis visto la rutilla que vamos a hacer, desde aquí hasta Zaragoza. Como datos importantes, yo salí de casa de España, he ido, he descargado, lo que me ha pasado es que me han retenido el camión, en fin, todo eso. La mercancía con otra trastora inglesa, pues hemos descargado. Y ya está, he venido a Calai, porque ya me tocaba también hacer las 24 horas. Entonces, relacionado con el tema del tacógrafo, como importante... A ver si viene alguien... No. Seguimos. Como importante del tema del tacógrafo, pues ya sabemos que hemos arrancado a las 7 menos algo de la mañana. Ya lo habéis visto ahí en el tacógrafo. Aquí va para el intermitente a la izquierda. Porque vamos para atrás, para coger la autopista. Lo que os decía, he arrancado limpio esta mañana. Acabo de arrancar. Vale. Lo importante es que acabo de recuperar mis 3 descansos reducidos de 9 horas. Y, como hoy es lunes, pues también acabo de recuperar mis 2 jornadas de 10 horas. Si yo la semana pasada fuese gastado o no la fuese gastado, la jornada reducida de descanso de 9... Los descansos reducidos de 9 horas a horas que acabo de recuperarlos no tienes más descansos. Sigues teniendo los mismos. Tanto si la semana pasada los gasté como si no los gasté, da igual. Tú solamente puedes hacer en tu semana de trabajo 3 descansos reducidos. Si no es que has hecho un descanso anteriormente como acabo yo de hacer. Las jornadas de 10 horas. Pues yo la semana pasada, tanto si las gastaste la jornada de 10 horas como si no las gastaste, da igual. Tú esta semana, que es de lunes a lunes, pues sabemos que tenemos otra vez dos veces. Eso que no os lo he enseñado. Un momentillo voy a parar aquí. Información. ¿Veis? Tengo mis 15 horas. Y esto es, pues de bisemanales voy cañón. Ya lo estáis viendo. De bisemanales voy, pues eso. Normalmente vamos bien de bisemanales. No te digo que alguna semana rara, pero que raro es. Lo normal es lo que estáis viendo. Ya lo acabo de enseñar. O sea que podemos tirar fuerte para abajo, para España, sin problema. Entonces, yo esta semana, que acabo de empezar, tengo mis tres descansos reducidos de nueve horas, que si quisiera, pues los puedo hacer. Que ya veremos si lo hacemos o no lo hacemos. Porque a lo mejor no nos hacen falta reducir descanso. Pues ¿para qué queremos gastarlo? Y nuestros tirones o nuestras jornadas de diez horas, pues también tengo las dos jornadas si quisiera utilizarlas. Que ya veremos si las utilizamos o no. En principio no las vamos a utilizar. Porque desde aquí hasta el cliente en Zaragoza tenemos 1300 y pico kilómetros. Ahí, por ahí os lo pondré. Pues en principio si no pasa nada, en dos jornadas de nueve horas perfectamente las podríamos hacer. Y esto que es carretera limpia, que vamos a andar en principio bien. Si es verdad que vamos a cruzar París y luego vamos a tirar por la Nacional 20 y luego tenemos la Nacional 10 y luego Burdeo. Pero en principio lo podemos conseguir. Entonces hoy sí o sí le voy a meter solamente nueve horas de volante. porque es una tontería meterle 10 para que las voy a malgastar. No tiene ningún sentido. Si a todo caso mañana en función de cómo se haya dado el día de hoy la carga fijaros corto aquí el tema vamos a cargar cerca de Arra Arra Lille París París no lo pone ahí pero ya lo digo yo al lado contrario construiríamos para el Eurotúnez Ruan Ruan en fin nada que ver a la derecha sería la 16 que pasa por aquí debajo que la 16 va hasta Bélgica a la frontera con Bélgica a Lille Curquerque y todo eso y nosotros que aquí están Curquerque y Lille la 16 y la 26 hacia adelante ahora estaremos pendientes pues no sé en 100 kilómetros más o menos a la derecha viene el cruce o la salida de dirección París para cogerla la A1 que va hasta París pues estaremos atentos que está súper indicado con tiempo pues bueno pues estaremos atentos y la cogeremos y nada más cogerla nada andamos muy poquito y ya tenemos cliente para cargar a orilla de la carretera así que lo importante es el tema del tacógrafo que sabemos que hemos arrancado limpio de semana porque hemos hecho un descanso de 30 horas ahí entonces tenemos nuestras 3 jornadas reducidas de descanso vamos los descansos reducidos de 9 horas los tenemos disponibles y la jornada de 10 horas de trabajo de volante las 2 jornadas también las tenemos disponibles así que ya no queda otra aquí lo pone París y Arra lo que he dicho unos 100 kilómetros más o menos ahí nos saldremos buscando la A1 para ir a cargar así que a ver lo que tardamos y a ver cómo lo vamos haciendo fijaros compañeros que llevo ya andando casi una hora porque el tacógrafo descuenta no suma esta pantalla donde ponemos podemos ver en la hora de volante lo que estamos conduciendo en el momento descuenta no suma lo que suma sería esto información esto es lo que suma todo lo que hay aquí suma pero la pantalla principal vamos a ver que ande un poco para que empiece a descontar otra vez esto está descontando aquí ponía 4 horas y media y va descontando esto que pone aquí es el descanso que me pertenece cuando terminen estas 3 horas 44 o antes podemos descansar todo lo que queramos antes pero no podemos pasarnos de esto cuando se termine esto tenemos que hacer 45 minutos de descanso y ya estáis viendo bueno pues anuncian los carteles es obra que hay obra pues nada no vamos mal de tiempo pero en la carretera bueno pues esto falta todavía 40 minutos más o menos 40 minutos este es el kilómetro sí allí está el cartel de arra a lo lejos se ve el cartel de de arra y faltan 30 kilómetros y de arras para abajo teníamos ahí unos 10 kilómetros para la salida o sea que eso 40 kilómetros más o menos eso lo hacemos si va andando 40 kilómetros lo hace en media hora pero tenemos lo que está ocurriendo ya lo estáis viendo imprevisto de todas maneras la carga la tenemos a las 9 de la mañana lo que pasa que bueno llegaríamos antes pero con esto del tráfico que hay con la cola que hay a lo mejor llegamos cuando sea o media hora más tarde o lo que toque le vamos a dar las gracias a este muchacho gracias en Inglaterra cuando tú pones eso sí tienen buenos los ingleses otra cosa no pero en Inglaterra por ejemplo tú pones el intermitente y de manera automática entienden que te tienes que meter que tienes que desplazarte a otro carril y rápido te dan el paso pero lo que es yo que sé Francia España hasta el último momento y posiblemente incluso te encierren aceleren más para que no te puedan meter bueno los carteles ponían obras pero no son obras son que están haciendo realizando trabajos de limpieza de la carretera y aquí tenemos un cartel que pone que durante nueve kilómetros pues nos van a encontrar esto un carril cortado y ahí pues ya lo estáis viendo ahí enfrente los tractores pues limpiando continuamente esto esto en Francia está muy bien la verdad hay cola hay cosas pero están continuamente alfaltando limpiando es una cosa que la veo bien el mantenimiento de las carreteras están continuamente haciéndole cosas el área de servicio en este caso nos salimos a la derecha buscando la carga fijaros que esta carga pues es sencilla no tienes que andar buscando por los pueblos o buscando patatas por ahí en fin el que haya recogido patatas por Francia ya sabe lo que estoy diciendo o incluso el que haya hecho recogidas con el famoso Dimotran ya en fin el que lo haya hecho sabe lo que también muchas veces los sitios donde se va a recoger con Dimotran pues en fin complica ello un poco vamos a ver un poco un poco veis lo bueno de ponerlo intermitente en la redonda por ejemplo cuando el camión que hay al poner el intermitente en la redonda a la izquierda o a la derecha pues tú sabes si puedes meterte o no te puedes meter entonces si no ponemos lo intermitente bueno muchas veces no te puedes fiar la verdad hay gente que pone intermitente a un lado y va para otro y en fin pero si lo hacemos todos más o menos bien no nos liamos cola no nos perjudicamos uno a otro esto va paralelo a la autovía bueno habéis visto ese cartel pone prohibido 12 toneladas pone prohibido 12 toneladas venetón uy el caso tirado ahí en la mitad la carretera me meto en este de información porque cuando está prohibido para las 12 toneladas te lo dice es que a la entrada ponía la redonda prohibido gira a la derecha más de 12 toneladas y como el polígono se ve que hay un pueblo más adelante pues a dos kilómetros y nosotros 900 metros tenemos la empresa entonces esos 900 metros los podemos recorrer y ya indica aquí también parking a 500 metros para camiones que en ese parking nos pararemos porque la empresa está al lado pero y esto es polígono pero claro cuando tú ves un cartel de esos pues como las multas corren como a tu puño pues dice quieto parado a ver qué pasa aquí pues la empresa es esta que tenemos aquí a la izquierda así que la puerta estaba cerrada igual se entra por otro sitio lo vamos a ver igual ahora mismo vamos a cargar esta empresa aquí a la derecha no ya está abriendo la puerta es por ahí y precisamente sale un compañero que esta es la puerta por donde se sale la de entrada por aquí no ya está abriendo la puerta no ya está abriendo la puerta no ya está abriendo la puerta Vamos a ver Por donde estaba el compañero Estaba saliendo Le he preguntado y ha dicho que no Que por ahí no, por detrás Y aquí por detrás no se ve Esto no es Esto es el parking de esta gente Nada Pues vamos a volver a hacer la redonda A ver donde nos hemos dejado la puerta Si es que eso está cortado No hay otra puerta en ningún sitio Voy a volver Al inicio Porque ahí no hay ninguna puerta Voy a tocar timbre Mira que le he dicho al compañero Que salía uno Bueno Un segundillo No os vayáis El camión es martillo Ah mira Ya me han visto Me están abriendo la puerta Cuando vea a mi compañero Le he pegado un tirón de orejas Que le va a estar doliendo un mes He pasado por aquí Lo he visto Lo he hecho con la mano así Que si por aquí Y me ha dicho que no Que pa'lante Como pa' dar la vuelta Ay He llegado a la primera Y he tenido que dar la vuelta Tontamente Fijaros que sin GPS Se puede ir a estos sitios Sin GPS Se puede Ir a cualquier parte A ver Parking de personas De las visitas Nada Parking de zona de carga A la derecha Venga Me voy a poner Me voy a poner aquí ahora Voy a buscar el chaleco Me lo pongo Y Y voy y pregunto Cuando vea a mi compañero Le voy a liar una Vamos a ver Pero Quitado Esto quitado Y el camión Que tiene mucho sueño Se pone cama Nada Martillo Ay Voy a ir a preguntar Y A ver lo que me dice Si la hace falta Un CMR o no Bueno He venido A por un CMR Que quieren un CMR Pues vamos a coger un CMR Todo esto que estamos haciendo Pues venga por un papel Lo que sea Pues tú estás En otros trabajos El cambio tiene que estar En martillo ¿Vale? Bien Vamos a ver Venga Voy a llevar CMR Y mientras tanto El camión en martillo En cama no se puede quedar Camión Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que malico estoy bueno a la hora de maniobrar como nos han dicho que nos pongamos en la rampa esta aquí hay espacio más que suficiente siempre nos tenemos que pegar en este caso todo lo que podamos para que el culo de remorque se quede lo más a la izquierda que es donde lo vamos a meter las maniobras contra más despacio las hagamos mejor nos salen y Gracias por ver el video 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 Ahora voy a cargar Voy a preguntar si entro dentro o no Mientras el camión es martillo Bueno chicos, quieren que estemos dentro con la carga, ¿no? Pues ya está, el camión siempre en martillo Cuando tú pones el camión en martillo no te des cuenta horas de volante Tú tienes 15 horas de disponibilidad, como máximo No hay que llegar al máximo, ¿eh? Pero bueno, como máximo tienes 15 horas de disponibilidad Pues en esas 15 horas puedes hacer dos pausas de 45 minutos o las pausas que tú quieras 10 horas de volante y todo lo demás en martillo O por ejemplo, hoy pues no sabemos cómo se va a dar A lo mejor estamos aquí dos o tres horas en martillo Porque tardan Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero ese martillo no te des cuenta horas de volante Tú después puedes seguir conduciendo Y conducir tus 9 horas o tus 10 horas Lo que farte como tope hasta la disponibilidad Ocurra lo que ocurra No te puedes pasar como máximo de las 15 horas Como máximo Pero no hace falta llegar al máximo, ¿eh? Vamos dentro Bueno, ya estamos aquí Vamos a mandarle los papeles en la PDA del trabajo Eso es un segundito Vamos a ver Y ahí 61, 86 Finito, finito Ya está Rápido, ¿eh? ¿Qué os parece? Bueno, vamos a arrancar que vaya haciendo algo de aire esto Si es que ha perdido Que está... El circuito 3er de la tractora está perdiendo algo de aire Le han hecho la revisión Pero eso se ve que se la han pasado por harto Así que Pues ya tenemos nuestros papeles CMR y los comprobamos Antes de irnos de aquí De... De este sitio Comprobamos los papeles El CMR Las matrículas que son las nuestras de verdad Total 36 minutos ¿Qué os parece? Nos vamos No llevamos mucho peso O sea que este viaje está bien Y mejor porque vamos a tirar por la Nacional Para la Nacional 20 me refiero Que la Nacional 10 al final Más o menos Bueno Hay también algunas cuestas Pero no es lo mismo Pero la Nacional 20 es un coñazo Entonces como vamos a tirar por ahí Pues eso que podemos En beneficio de la empresa Pues lleva pocos pesos Ah, mirad Fijaros Información La disponibilidad que falta Esto descuenta Descuenta que faltarían 12 horas 36 minutos como máximo Para parar a hacer 9 horas Que hoy a lo mejor hacemos 11 ¿Vale? Y lo que he conducido hasta ahora Aquí lo tenéis Llevo conducido 1 hora y 39 Bisemanales 1 hora y 39 Y... Perdón Semanales Semanales Un palito semanales Dos palitos bisemanales En total de hoy Llevo conducido 1 hora y 39 Vámonos El camión En cama Tiene que estar Lo mínimo 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 Posible Tiene que estar en cama el camión Cuando sea de verdad Que es tu pausa Para descansar Tu hora de comer Cosas así Todo lo demás Habéis visto que faltaba Por ejemplo En 12 horas Disponibilidad Lo que sea La A1 ¿Dónde está? ¿Ves? No tiene pérdida La A1 La A26 ¿Por dónde hemos venido? Por la A1 Buscamos la A1 Dirección París No tiene pérdida esto Si tú tienes 15 horas De disponibilidad Que no hace falta Llegar a esas 15 horas Pues bueno Si vienes aquí Y lo tienes que hacer así Si alguna vez tenéis Un problema con la empresa Ojalá que no Ojalá que no Como no hay ningún cartel aquí Seguimos recto Cuando no nos encontremos carteles Seguimos recto ¿Vale? O sea La redonda De frente Ahí está el cartel La A1 Hay gente que dice Polín He hecho la redonda O he tirado para acá Y ya no había carteles Mientras que no haya carteles Que te expliquen lo contrario De frente ¿Qué estamos diciendo? Ah Si tenéis algún problema Algún día con la empresa Por el motivo que sea Y le queréis reclamar La hora La diferencia Salarial Pues por desgracia O lamentablemente Aunque estéis en vuestro puesto De trabajo Las horas que estáis en cama No se pagan No las vais a cobrar ¿Vale? Eso es así A1 A la derecha Pues a la derecha Estupendo Entonces Que nunca pasa nada Con la empresa Pues mejor Si es que no tiene Por qué pasar nada Con la empresa Os tenéis que entender Casi que estamos Obligados a entendernos Tanto las empresas Como los trabajadores Pero si por algún motivo Se tuerce la cosa Y yo dijera Algún día De denunciar a esta empresa Y reclamarle La diferencia salarial Pues Esos 37 minutos 35 minutos Que están en el muelle Ahí en martillo Los cobraría De la otra manera Si los tenéis en cama Pues no vais a cobrar nada Nunca Aparte Que está mal Porque ahora Te para la policía La gendarmería Por ejemplo Si es la gendarmería Por decirlo de alguna manera La normal Lo básico El tráfico No te van a decir nada Pero si te para en Francia Transporte Entonces si te van a decir El CMR Uff Y los CMR Te ponen la hora Descarga Cuando has llegado Y cuando has salido Y ahora ven ellos En el estacógrafo Que tú no has estado En otros trabajos No has estado en disponibilidad Pues entonces te preguntarán ¿Cómo has cargado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Me entendéis Lo que os quiero decir? Aquí pone Arras Nada Hasta que no veamos un cartel De lo que nos interesa Pues seguimos dando la vuelta A la redonda Aquí pone algo Pues nada Para adelante Aquí llega otra salida Esta Pone algo Pues entonces seguimos dando La vuelta a la redonda Aquí nada Cero Aquí ya lo vemos París Peaje Pues ala El intermitente A la derecha Y a darle bomba Las cosas Siempre tenéis que hacerlas Lo mejor que podáis hacer Siempre Si nos gusta algo Pues bueno Pues hablarlo Con la empresa Y si no entendéis Pues Carretera y Manta Aquí llega ahora mismo Podríamos tirar Dirección Calai Lille O París En la A1 Lo veis Y abajo Perdón Arriba Que no lo vais a ver Que pone A1 Entre paréntesis A26 Porque dirección Lille Sería la A1 Y Calai La A26 Y nosotros es A la derecha La A1 París Fijaros Que sabiendo Para donde vais No hace falta Prácticamente GPS Ah Se me olvidaba Ahora desde aquí Hasta Zaragoza Tenemos aproximadamente Unos 1220 kilómetros Más o menos Entonces Uy Aprovecharemos Nuestro disco Solamente Hasta 9 horas 10 horas Hoy no voy a conducir Porque es una tontería Entonces No las voy a malgastar Y ya cuando pare Calcularé Si hago un descanso De 11 horas O de 9 horas En función De Como vea yo A la hora que voy a llegar Como va todo Pues Todos los conductores Tienen en la cabeza Una computadora Porque esto es Nada más que todo Número Pues bueno Lo que os quiero decir El tacógrafo Intentar hacerlo Lo mejor que podáis En cama Tiene que estar El tacógrafo Lo mínimo Que se pueda estar Lo mínimo Solamente de verdad Cuando vayas a comer Pues bueno Tu hora de comida O tus 45 minutos Lo que tardes Pues sí Pues en cama Que va a descansar Hacer tu pausa De 9 horas De 11 horas Pues sí En cama Pero todo lo demás De tu jornada de trabajo En disponibilidad O en otros trabajos En martillo Porque si no Al final El que perdéis Siempre Sois vosotros Siempre Y si alguna vez Tenéis una incidencia Con la empresa Y decidís De reclamarle Lo que sea Pues no lo vais a cobrar Nunca No hay por qué O sea Os tenéis que entender Pero si por algún día Se tuerce algo Y decís De reclamarlo El camión Que está en cama No lo vais a cobrar El tiempo que estéis en cama No se cobra No lo van a pagar Y todo eso Que está en martillo Pues sí Lo vais a cobrar Que lo veo una tontería Porque tú estás En tu puesto de trabajo No ahora Sino desde que salís De la casa Estás en tu puesto de trabajo Porque un conductor Un chofer Aparte de conducir Y hacer lo que tuviera que hacer Pues también Guarda de seguridad Casi Porque tú Mientras paras esta noche Cuando paremos esta tarde Esta noche Haces la pausa De nueve horas O once horas Pues sigues en el camión Si escuchas un ruido Te bajas Y miras A ver qué ha pasado ¿Vale? Al final Estás de guarda de seguridad Eres el vigilante Del camión Y eso no lo vas a cobrar Pues por eso El camión Tiene que estar siempre En cama Lo mínimo posible En tu jornada de trabajo O bien de trece horas O de quince horas Todo lo que podáis En martillo Todos El martillo No te descuenta Horas de volante Yo estaba ahí en martillo Treinta minutos Treinta y siete minutos Pero yo sigo teniendo Mis nueve horas de volante Bueno Mis nueve horas Menos lo que he conducido ya ¿Vale? Compañeros Este es el peaje Que hay Antes de París Bajando Para empezar a cruzar ¿Qué os quiero decir con esto? Pues Ya tenemos un montón De información Viendo este peaje Y lo más importante Es que Por ejemplo Cruzar París Desde aquí Desde este peaje Por ejemplo Mis cuentas ¿No? Yo digo Pues De peaje A peaje O sea Desde este peaje Cruzar París Y llegar Al peaje Que hay Pasar París Se tarda Hora y veinte Una hora Y veinte Y ahora mismo Tengo el tacógrafo Que puedo conducir Ya lo estáis viendo Una hora veinticinco O sea En principio Yo debería de poder Cruzar París Sin ningún problema Como me voy a salir En la Ciento cuatro Para coger la nacional Veinte Está eso Bastante antes De llegar al peaje Por tanto Debería de poder llegar Vamos Poder cruzar París En principio Sin ningún problema Así que Vamos a verlo Y A ver cómo se da Porque parar por aquí Para poder hacer la pausa Pocos sitios hay Así que Una vez metido Enfregado ya Tenemos que tirar Compañeros Fijaros Bueno Ahí de frente Mirad lo que hay La cola Y la cola Para salir De París Porque había un accidente A la altura Del aeropuerto Esta ya Nos salimos aquí La A3 Nos tenemos que quedar Con algo importante Por ejemplo Llegando a este cartel El de la A3 Esta salida Y aquí que ponga Una hora De volante Que falta Me faltan Una hora y seis minutos Llegando con una hora Llegaríamos Al peaje Que hay Pasado París Pero como nos vamos A salir antes Pues Vamos bien Porque yo voy pensando En parar En una BP Que hay en la 104 Nos salimos De la A10 A la 104 Y nada más salirnos Viene una gasolinera Una BP Ahí es donde tengo yo pensado Parar Otra cosa Tenemos eso Que llegamos Perfectamente ahora mismo Si no hay ningún accidente Y no pasa nada Cruzamos Cruzamos bien Y otra cosa Que os quería decir Pero no me acuerdo ahora Ya me vendrá a la cabeza Ya he llegado a la BP Con cuatro horas y media De volante Cuatro horas menos algo O sea La hora Muy 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 bien Aprovechada Distancia Distancia Aunque haya aquí Algo de tráfico Algo de cola Vamos bien Chicos Chicos Esta es la BP Que os digo yo Por ahí se ve Que está en la 104 Al final he llegado aquí Con los dientes apretados Cuatro horas y media Nunca os la juguéis tanto Yo pensaba llegar De peaje a peaje Y más bien Como esto está antes del peaje Pues aquí Llegaba mejor Había algo más de tráfico Pues el camionero Ya tenemos en la mente Pues dónde puedes parar Dónde puedes parar Dónde puedes parar Y ya tenía yo en mente De parar en una farmacéutica Que conozco Que cargamos Que tiene un Increíble También tiene de todo Cafetería Tiene de todo Digo bueno Pues paro allí Y ya veremos Pues lo que os quiero decir Eso Que nunca os lo jugáis tanto Por ejemplo Bueno os voy a poner por aquí Os lo estoy poniendo No sé si El área donde está Y lo que he tardado ¿Vale? Del tacógrafo Tú vienes cruzando Vas a cruzar París Y ya en la mente tienes Pues de peaje a peaje A del peaje A peaje Tarda una hora y media ¿Vale? Esto La salida de la 104 Está Antes del peaje Pues tú mira el tiempo que lleva Y dices Pues me da tiempo ¿Ha habido algo más de tráfico? Pues ya vas como recortando Diciendo ¿Dónde paro? Por eso es bueno Que los camioneros Que lo hacen casi todo Se memorizan los clientes Muchos negocios Donde habitualmente O normalmente O alguna vez Has descargado O has cargado Y dices Este sitio parece que está bien Y te lo memorizas ¿Por qué? Porque luego pasan estas cosas Pues yo cuando voy a cruzar París Pues tengo Una farmacéutica Dos sitios de paquetería Un almacén del líder ¿Por qué? Porque sé que puedo entrar ¿Vale? Me puedo quedar No hay ningún problema Aunque en la calle Hay camiones Y tal Y que hay un sitio Donde te puedes quedar Y no va a haber ningún problema Porque Cruzar París Siempre es un engorro En ese sentido Es muy difícil A más que tú pases de noche Un buen día Pues sí Va al corte de bomba Y lo cruzas bien Pero por regla general O normalmente Va a torcer la cosa Al final he llegado A este área Que tendría que haber llegado Aquí perfectamente De volante Con 4 horas 21 minutos Calculado a tope 4 horas 21 minutos Y he llegado con 4 horas y media A apretar ¿Vale? Nunca Siempre guardaros Una en la manga Para saber bien Si podéis parar O no podéis parar Si Can Voy a Voy a Soy Voz Chico Chico Hib Chico 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 G ¡Suscríbete! Ya tenemos aquí la salida número 30 por 10 Sur, dirección Anguleme. Fijaros cómo está el tiempo. Mientras lleva despacito así, pero con la lluvia es retarde. El que te cae intardes, pues intardes. O retardes o intardes. Son distintos. Pero bueno, hacen la misma función. Y los frenos y todo esto, con muchísimo cuidado. Las distancias de seguridad las aumentamos un poco más. Hay que prevenir por todas estas situaciones. Ahora viene aquí el peaje. Y desde este peaje al área que yo quiero llegar. A ver, ahora mismo podría, lo mismo que me ha pasado en París. Que saben, digamos, el tiempo que te queda. Y todos los camioneros, por norma general, siempre saben cuántos kilómetros pueden hacer más o menos en el tiempo que tienen. Pues entonces, yo tengo ahora mismo, por ejemplo, que me faltan, ya lo estáis viendo, 21 minutos, para las 9 horas, eh. Que no voy a conducir 10 horas a hoy. Y desde este peaje al área que yo quiero llegar, hay 23 kilómetros, más o menos. Metro arriba, metro abajo. Entonces, ahora mismo, llegaría. Justo, pero llegaría. Y digo justo porque, por ejemplo, ahora que es de día, y que son las 5 y cuarto, pues ¿qué es lo que ocurre? Que si te puedes arriesgar, aprovechar el tope de, vamos, al minuto del tiempo de volante. ¿Por qué? Porque sabes que cuando tú vas a llegar al área a las 5, 5 y media, son las 5 y cuarto. Para las 5 y media, 6 menos cuarto estoy allí. Pues ¿qué es lo que ocurre? Que vas a tener aparcamiento. Porque a esa hora poca gente para. La gente suele parar un poco más tarde. Entonces, podemos hacer esta jugada y aprovechar las 9 horas al cuello, al máximo. Sabiendo que donde vamos a parar hay aparcamiento. ¿Por qué? Porque es temprano. Esto mismo, si fuese más tarde, al área donde vamos a parar ahora. A partir de las 8 y media a las 9 ya no entra ahí un zapato. Y dependiendo en el área donde vaya a parar, pues todas esas cuentas las tiene que tener en la cabeza. Es decir, este área... Y luego, si es un área no un parking normal. Pues ya sabemos que a partir de la hora más mala. Es de las 11 de la noche a las 3 y media de la mañana. Una hora malísima para parar. Todo el mundo está parado prácticamente. Entonces, nunca tiene donde parar. No encuentras aparcamiento. Entonces, no te la puedes jugar y no puedes aprovechar la hora al máximo. En este caso, sí las puedo aprovechar. Aquí está. La nacional día está. Está a 80 toda la nacional. Casi 200 kilómetros. Casi. Y tenemos también que está prohibido adelantar. A eso hay que sumarle, pues esto. Está lloviendo. Hay que tener cuidado ahí con mucha prevención. Y ya está. Y a nuestro ritmo. Pero en principio ahora mismo llegaríamos. El aire, el área, el área del Paire. Y fijaros que faltan 4 minutos para parar. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Lo que os he dicho. Esto lo puedo hacer porque son las 5 y media de la tarde. Entonces, pues sí, a ciencia cierta que a las 5 y media ahí no hay camiones. Habrá camiones, pero pocos. Aparcamiento seguro que tiene. Para aparcar. Seguro. Si esto tú llegas aquí a este área, a este parking. Tú llegas más tarde, olvídate que aquí no aparcas. Seguro. Ni en los culos, ni en ningún lado. Porque está a tope, siempre. Este área. Bueno. Así que, fijaros, 3 minutos. Vamos a llegar con el aire en la boca. Pero vamos a llegar. Y se ha dado bien porque desde Calay y a cargar. Y ahora llegar aquí, pues está muy bien, la verdad. 9 horas de volante. ¿Y ahora qué le haremos? Pues haremos 11 horas. Son las 5 y media. Pues para las 4 y media de la mañana arrancaremos. ¿Para qué vamos a irnos más temprano? Bueno, mira, fijaros allí, ¿eh? Hay donde aparcar. Hay sitio. Pero ya os digo que eso es porque es a esta hora. Entonces, si esta misma operación no la puede hacer tarde-noche. ¿Por qué? Porque no tiene donde aparcar. Seguro. Seguro. Que no tiene. Nosotros aquí de boca. Tal como vamos. Tal como vamos. Aquí. Vamos a ver. Condición diaria. Tata. Lugares. Lugar de fin. Francia. Y ahora empezaremos a hacer descanso. ¿La hora qué? Pues mañana a las 4 y 36. Cuando le haga 11 horas. Ahora que voy a ir a ducharme, a afeitarme. Y todo ese rollo. Información. Cuidado. La. Al cuello, ¿eh? He conducido antes 4 horas y media. Y ahora 4.29. 9 horas de volante. Si de esto. Tienes la mala suerte. Que pone 9 horas. Y un minuto. Y para. Te descuenta una jornada de 10 horas. Por un minuto. Si, si, si. Eso es así. Por tanto. Pero ya te digo. Que al pasar estas cuentas. Tienes que tener claro dónde vas a parar. Y a la hora que vas a parar. En fin. Son. Los camioneros tienen en la cabeza. Pues es de una calculadora. En función de cómo se va dando el viaje. Ya. El camionero va como replanteando. La situación. Bueno. Pues ya está. A ver a que ponga aquí un minuto. Vaya que me sume. Que no me lo va a sumar. Pero bueno. De sumarme un minuto. Serían justo 9 horas. Vamos a esperar un segundillo. Vamos a ver. Información. Hoy podría conducir 10 horas. Pero es una tontería. Porque voy bien de tiempo. Y ya que he aprovechado la hora. Lo he hecho todo bien. Ha salido bien. París ha salido bien. La nación ha salido bien. Pues ya está. Está bien. Para que seguir apretando. Mañana cuando arranque. Desde aquí. A las 4 y media de la mañana. Pues. 4 y media. Pues. Burdeo. Con suerte. Pues lo pasamos. También. Estupendamente. Vamos a ver. Si ha contado ya aquí. Un minuto. Perfecto. Vamos a ver. Estas son las coordenadas. Yo voy a sacar un ticket. Para que lo veáis. Pues ya está. Más aprovechado el disco. No puede ser. Así que. Chicos. Ahí. Los kilómetros. Aunque os voy a poner un. Aquí. Para que veáis lo que tiene. Chicos. Hasta mañana. Buenos días compañeros. He venido a lavarme la cara. Y a sacarme un cafelillo. Está todo cerrado. Para contar que de las. Once horas. Un minuto. Andamos. Y con suerte. Pues ya. Desde aquí. Desde esta área. Que tenemos. No llega a 700 kilómetros. Hasta el cliente. Pues llegamos. Sobrados. Bueno. Ok. Lugares. Lugar de inicio. Francia. Ya tenemos. Once horas. Un minuto. Nos vamos. Nuestro descanso. Hecho. Información. Mis 15 horas disponibilidad hoy. Que no las. No las vamos a gastar tampoco. Las horas. Semanales. Y las. Bisemanales. Y lo que he conducido hoy. Pues hoy no he conducido nada. Voy a imprimir un ticket. De lo de ayer. Para ver. Para enseñárnoslo luego. Podemos imprimir un ticket. De. Cinco años. Si quisiéramos. Vamos. Vamos buscando para atrás. Y buscamos un ticket. De lo que queramos. A ver si se ve. Lo que conduje ayer. ¿Ves? Las nueve horas clavadas. Prácticamente. ¿Por qué pone catorce horas de cama? Y yo he hecho once horas. Once horas. ¿Por qué pone catorce? Porque esto cuenta cada veinticuatro horas. Entonces. Si yo empecé. Aquí pone las cuatro. Cincuenta y cuatro. Vale. Pero. Son dos horas más. Por la. Por la hora UTC. ¿Por qué pone catorce horas. En vez de. Once. Porque como imprime cada veinticuatro horas. Entonces. Lo que sale en el ticket. No es real. Tu jornada. Porque. Solamente. Es las veinticuatro horas. De veinticuatro horas. A veinticuatro horas. De la noche. Vamos. Es como si tu conduces. Empiezas a conducir. A las ocho de la tarde. Y estas conduciendo. Bueno. Pues todas tus jornadas. Entras dentro de otro día. De otras veinticuatro horas. Si imprimes un ticket. Pues te sale solamente que has conducido. Pues esas cuatro horas. De. O cinco horas. De ese día. Dices. Esto no puede ser. ¿No? Sí. Sí. Puede ser. Porque imprime solamente. Solamente. El día en curso. Que tu imprimes. O sea. Si tu imprimes el día de ayer. Solamente. Lo que haya entrado. Es a veinticuatro horas. Bueno. Voy a apagar la luz esta. Esto lo han dejado más oscuro. Y eso que tiene placa solar. Ahí tiene de todo esto. Ahora con suerte. Vamos. Con suerte no. Casi seguro. Para las tres de la tarde. Como muy tarde. Como algo muy tarde. Para las tres de la tarde. Estaremos en el cliente. Y teniendo en cuenta. Que tenemos que hacer. Una pausa para comer. Tenemos también. Que estas combustibles. Vamos a tirar ahora. Por la nacional 10. Aquí en Francia. Pero fijaros. La hora que es. Pues. La vamos a pasar. Más o menos bien. Porque es temprano. Luego ahí. Vamos a pasar. La nacional 121 A. Desde Irún a Pamplona. Está en obra. Pero bueno. Como hoy no llega a 700 kilómetros. Lo que tenemos que recorrer. Y tenemos. Por si acaso. Por si acaso. Nuestras dos jornadas. De 10 horas. Que no las hemos gastado. Porque. Recordemos. Que empecé el disco ayer. Ayer lunes. Bueno. Todavía no he gastado. Ni la jornada de 10 horas. Ni ningún descanso reducido. Hoy. Tampoco lo gastaremos. Lo gastaremos. Lo gastaremos. En la media de lo posible. En la media de lo posible. Si podemos hacer viaje. Sin gastarla. Lo haremos así. Sin gastarla. Anguleme. Y. Otra cosa importante. No hemos gastado. No hemos gastado. Ah. A lo mejor. Tiene la mercancía. Hoy. Nosotros. Nos vamos. A presentar. Aunque la mercancía. Es para mañana. Pero nosotros. Nos presentamos. Oye. Que. Está aquí. Esto. Por si lo queréis. Estabamos. Te dicen. Vete al muelle. Que te lo sacamos. Pues ya te lo has quitado. De encima. Entonces. Que haríamos. Pues ya. Dependiendo. De lo que nos diga. La empresa. De la faena. Que haya. Pues. Gastamos. Ya. Las 10 horas. Ya. Y nos vamos. Para la base. O a ver. Que es lo que hacemos. Ya os digo. Que esto. Del transporte. Son muchas cuentas. A la vez. Las que hay que ir haciendo. Que todo va un poco. Dependiendo. De lo que va ocurriendo. En principio. La descargas. Para mañana. Llegamos. Sobrados. Más que hoy. A las 3 de la tarde. Estamos allí. Si la mercancía. La quieren. Oye. Pues. Eso. Que nos quitamos. De encima. Descargamos. Y ya. Pues nos esperamos. Vamos a llegar justo de tiempo allí. Pues ya vemos lo que hacemos. Vale. Fijaros. Pues. Las Naciones 10. Esto está. Prohibido adelantar. Y a 80. Pero. A esta hora. No hay un Cristo aquí. Pues todo el mundo va al corte bomba. Y adelantando. ¿Por qué? Porque. Hasta las 6 de la mañana. No se levanta la gendarmería. A no ser. A no ser que haya alguno que. Que se haya caído de la cama. Aquí. De noche. Esta nacional. Es la ciudad sin ley. Puede de la. Es muy difícil. Que te pare nadie. Fijaros. Fijaros compañeros. En el cartel que viene por ejemplo ahora. ¿No? Aquí a la derecha. Bueno. No lo veréis muy bien. Pero en fin. Pone 20 kilómetros Un área de servicio Y 47 kilómetros otro área Antes va a venir un parking Que ya lo había visto yo antes Por eso Gracias a todos esos carteles Podemos minimizar el tiempo Por si queremos parar Ajustando el tiempo Aprovechar el tiempo de volante Al máximo Gracias a esos carteles que vemos A mi me faltan 5 minutos para parar En realidad hoy Bueno hoy no En este tirón que le acabo de pegar De 4 horas y media casi No me ha cundido mucho Porque ahí en Burdeo El tráfico me ha ralentizado El ritmo de la marcha Aquí viene otro cartel A ver si se ve aquí A 4 kilómetros Viene un parking Pues yo sé que 4 kilómetros Los recorro en 2 minutos y medio Faltan 5 minutos O sea que voy a aprovechar Las 4 horas y media Al cuello otra vez Pero como las aprovechas Primero es de día Entonces Sabes que puedes aprovechar La hora de volante Fiándote en esos carteles ¿Por qué? Porque cuando llegue Va a haber aparcamiento Seguro Porque es de día Y la gente está andando No está acostado Hay muy pocos Que estén parados acostados Los que están parados ahora Haciendo una pausa Pues de 45 minutos O de una hora para comer Para desayunar Para cualquier cosa Entonces Yo De mi punto de vista Siempre lo mejor es Aprovechar la hora de volante Por lo que pueda ocurrir Si es verdad que hoy Con esto de Burdeo El tráfico que hemos pillado Pues se ha ralentizado El tiempo Entonces Al cliente yo hoy Llegaría Pues sí Llegaría Pero si le metiera Por ejemplo Las 10 horas ya de volante Que no las pienso meter Aquí viene otro cartel 2 kilómetros El área de servicio Faltan 4 minutos O sea Voy bien No voy sobrado Para tirar cohetes Pero voy bien Entonces Hoy En el tirón de hoy De las 9 horas En kilómetros Llegaba sobrado Al cliente Ahora falta todavía Cruzar por ejemplo La Nacional 121 En España Desde Irún Hasta Pamplona A eso hay que añadirle Que hay que parar Sí o sí Pasar la frontera A memorizar Cambio de frontera Y después Hay que parar A repostar Entonces Teniendo En el segundo tirón Que haga De las 4 horas y media Que me quedan Hasta las 9 horas Dependiendo De cómo se vaya dando Probablemente No conduzca a las 9 horas Me vaya buscando Viendo un sitio Un área de servicio Para parar Antes de llegar al cliente Como es para descargar mañana Pues pararía Haría mi 11 horas Y seguiría después Ya está aquí el área 300 metros 3 minutos Pues esto es lo que yo siempre os digo Que los colmioneros Tienen en la cabeza Una calculadora Fijaros Dos minutos Para parar Todavía me va a sobrar Un minuto Y si para Justo a las 4 horas y media Pues tampoco pasa ¿Verdad? Aquí nos ponemos nosotros Vamos a aprovechar Y voy a decir Para desayunar Pero en verdad No voy a desayunar Voy a comer Porque el horario De los camioneros Pues cuando te toque Así que Voy a aprovechar Para picotear Algo Ahí tenemos Un minutillo Que falta Para las 4 horas y media Bueno Eso es normal Eso es que El aviso De que te falta Un cuarto de hora Que te lo dice siempre Ahora ¿Esto qué quiere decir? Porque haciendo una pausa Esto en cama Haciendo una pausa De 45 minutos Puedo volver a conducir Otras 4 horas y media Información Esto es la disponibilidad Cuando se termine Esta disponibilidad Tengo que parar Mínimo Hacer un descanso De 9 horas Que pararé antes Esto es lo que acabo De conducir 4 horas y media Al cuello Esto Un palito Las semanales Dos palitos Las bisemanales ¿Vale? Aquí pondría Lo que haya conducido En el día de hoy Y aquí En el último tirón Me explico Si Ahora cuando conduzca otra vez Por ejemplo Si conduzco 4 horas Pues aquí pondría 4 horas Y aquí pondría 8 horas y media Las 4 horas Más estas 4 horas y media Ahora después lo veremos Voy a comer Y hablamos después Compañeros Ya acaba de cambiar Esto 45 minutos Vamos a aprovechar El tiempo Todo lo que podamos Nos vamos Hoy no vamos A conducir Las 10 horas Vamos solamente A las 9 horas Entonces ahora En este tirón De 4 horas y media Bueno Voy a añadir otra cosa Este área Que acabo de parar Ahora mismo No se puede parar Esto da asco Tío La verdad Esto es culpa De los camioneros Prácticamente Que orinan Y dan mayoría Orinamos Me meto yo también En la rueda del camión Y está ahí Esa área Que vuelve un pestazo Donde vaya Y un mosquerío Que es Tío Está al lado La tierra Polín Anda 5 metros Y orináis Dentro de la tierra Que lo filtre eso El orin Pero no orinéis En el mismo asfalto Que vuelve un pestazo Que te tiras para atrás En fin Dicho eso Importante En estas 4 horas y media Que faltan Que ahora mismo Llegaríamos al cliente Pero por los pelos Raspados Entonces Como tenemos Varias cosas La nacional 121 Desde Irún A Pamplona Que ahí vamos a Relentizar La velocidad Hay que respetar No se puede adelantar La obra Que hay obra también ahí Ahí está a 70 Y ahí Nos podemos encontrar Incluso ciclistas Y los tenemos que respetar ¿Vale? Entonces Como no nos podemos agobiar Y esto es Para descargar mañana Aparte también tenemos que parar Pararemos en la base A echar combustible Ya aprovecharemos Y repostamos Entonces Viendo Que se llega al cliente Muy justo ¿Qué voy a hacer? Y todo esto Según se vaya dando ahora ¿No? Pues Cuando reposte combustible En Tudela Seguiré un pelín más para adelante 5 o 6 kilómetros 5 o 6 kilómetros Y a la derecha Tenemos un Carrefour Pues pararé en el Carrefour Me compraré lo que me apetezca Para echar la tarde Ya allí Donde me vaya a ir Y ya está ¿Por qué? Porque otra cosa No se puede hacer Entonces Cuando compren el Carrefour Aprovecharé ya mi disco Pues lo más cerca de Zaragoza O incluso Al cliente Si se pudiera Sin gastar las 10 horas Solo las 9 horas Me quedaré lo más cerca posible Y ya está Me compraré lo que me apetezca ahora Y ya está Y para estar entretenido Y ya está Por eso quiero decir Que el mismo viaje Que luego lo voy a resumir Cuando corte el vídeo Acabe el vídeo O lo voy a resumir Que desde el cliente Perdón Desde Calay A Zaragoza Eran Mil 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 trescientos y pico kilómetros O sea Que se llegaba En dos jornadas De 9 horas Tú puedes patir Hasta casi Mil quinientos kilómetros Y podría haber Llegado Sobrado Pero ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre El tráfico Las incidencias Que ocurren Las colas Que hay Es de día Hay muchos Pues eso es El mismo viaje Hecho De noche Pues va sobrado De tiempo Va sobrado De tiempo Para llegar Al cliente Me refiero Llegar nosotros Vamos a llegar igual Por eso Las comparativas Entre los viajes No es tan bien Que la hagan Las oficinas Que digan Ah pues fulano Ha llegado Pues mengano No ha llegado O tal Eso sobra Eso sobra Porque eso es lo único Que cría Un malestar Entre los mismos Compañeros Muy feo Muy feo Cuando ahora Pare Pues ya Cuando termine Este vídeo Os pondré Al final Tanto el ticket De la primera jornada Desde Calai Y todo lo que he conducido Y el ticket De lo de hoy Para que veáis Los kilómetros reales Y la hora de trabajo Que he hecho Ahora queda Como importante En la frontera Tenemos que parar A memorizar El cambio de frontera Después Repostar Y al Carrefour Comprarnos algo Y aprovechar lo que quede Disco Hasta las nueve horas Porque es una tontería Gastar La de diez horas Que podríamos llegar clientes Y gastáramos las de diez Pero es absurdo No merece la pena Por tanto Lo hacemos así Ya estamos aquí En la frontera Aquí hay que tener Mucho cuidado Porque esta bajada Hacia abajo Está a cincuenta Y aquí En este SOS Muchísimas veces Muchísimas Me he encontrado La gendarmería Están con los prismáticos Ellos viendo A qué velocidad Bajan los camiones Y allí En el peaje El que vamos a pasar ahora Pues allí Ya te echan el alto Y te dan el saludo Está Prohibido adelantar Y prohibido ir A más de cincuenta Otras veces En vez de encontrármelo Ahí en el SOS Pues en el mismo peaje Te lo encuentras Con los prismáticos Viendo a ver A qué velocidad Bajan los camiones Abajo En fin Que hay que tener cuidado Porque te los puedes encontrar En cualquier momento Y esto Hay camiones Aquí parado Vamos a ver Un camión Que le falla El peaje Fijaros Fijaros Uno le falla El peaje Otro va a tirar Marcha atrás Aquel de allí También le falla El peaje Este ya Este ya le va Pues aquí nos colamos Ya le he abierto la barrera Ya va a tirar Para adelante Muchas veces Aquí fallan los peajes A ver Normalmente no fallan Pero cuando fallan Es porque El camionero Se tira al cuello Aquí al peaje Como A morir por Dios Y claro Y al peaje No le da tiempo Ni a leerlo Ni a leerlo Le da Pasando más o menos A una velocidad normal A 10 o 20 por hora El peaje funciona Perfectamente Pero claro Cuando tú entras ya A morir por Dios Al peaje Para frenar Como ahí En la Fórmula 1 En la Hortor peaje Para al final Falla el peaje No es que falla Que al peaje No le ha dado tiempo A leerlo A reconocerlo Ya me ha pitado a mí Ahora tenemos que tener cuidado Que no se puede olvidar Pues nada más que Entremos para la nacional Vamos a parar un segundo Y vamos a memorizar El cambio de frontera Vamos a ver Ya estamos en España Y ahora cogemos aquí La salida número 0 Está en la 0 Antes era la 1 Pero lo han cambiado No sé por qué Pero ahora es la 0 De hecho Está encima del 1 Una pegatina Una pegatina con el 0 Y ahora es el cambio de frontera Y ahora es el cambio de frontera de momento el viaje sigue ajustadillo ahora ya en esta nación pues vamos a empezar a perder tiempo entonces pues ya vamos a ir adaptándonos a ver qué es lo que vamos haciendo dónde nos quedamos y qué es lo que hacemos hoy es Marte y hay un montón de tráfico hoy va a ser Marte vámonos como ruger man a ver me iba a meter aquí pero bueno este está echando marcha atrás vamos a ver dónde paro ahora bueno normalmente me paro aquí en la calle está paralela ahí la vía de servicio me paro un segundo y memorizo el cambio de frontera pero bueno en un huequecillo que encuentre para adelante me paro y lo hago y ahora nos encontramos lo que había dicho un ciclista pues lo tenemos que respetar porque la carretera es de todos así que no viene nadie ponemos el intermitente invadimos un poquito el carril y otra vez para adelante si no lo tenemos claro no lo adelantamos porque ya adelantarlo en tu mismo carril se supone que no puede si es una vía de doble sentido de circulación con dos carriles para cada lado tienes que desplazarte a un carril y si es como esto una vía de doble sentido de circulación que solamente hay un carril para cada sentido pues tienes que invadir la mitad del otro carril aunque sea línea continua por eso si no viene nadie lo podemos adelantar que viene alguien con seguridad pues lo hacemos y esta carretera pues la verdad que hay muchísimos ciclistas esta nacional también está a 80 a 70 a 60 hay también dos travesías que están a 50 ya sabemos lo que son las travesías que es una vía interurbana que discurre o pasa por suelo urbano y hay vivienda a los lados que están a 50 pues también hay un par de ellas hay obras todo eso va a ser por ralentizar el viaje ahora cuando memoricemos el cambio de frontera que todavía no lo he memorizado hay que hacerlo y el tacógrafo andando está bloqueado solamente podrían mirar o esto o los kilómetros ¿vale? la velocidad que pone aquí y los kilómetros pero toqueteas para memorizar algo eso está bloqueado eso no se puede todos los tacógrafos están bloqueados para que no esté la gente toqueteando eso y esté pendiente a la circulación pues ahora cuando lo memoricemos hay que memorizarlo en martillo el cambio de frontera no en cama en martillo estamos trabajando no lo ponemos en cama y memorizamos el cambio de frontera no, no memorizamos en martillo aparte de memorizar el cambio de frontera pues ya memorizamos la comunidad ¿por qué? porque estamos en España y entonces todos los camiones que están matriculados en el país de origen le sale tanto el país como las comunidades si ahora nos vamos a Francia pues memorizamos solamente el país Francia no nos da la opción de memorizar ninguna región ninguna comunidad mira por allí va otro ciclista que va a salir pues esta carretera la verdad que se ve que es buena para ellos bueno y allí van muchos más de hecho yo ya no me voy a poner en aquel carril porque el carril ese dura nada 400 metros y están ellos pues para que te vas a desplazar aquí va uno y más adelante va otro desplazarte con el camión para un lado y para otro tontamente no merece la pena y aquí viene otro frenamos porque no vemos un carajo la visibilidad y ahora ya con tiempo pues lo adelantamos ponemos el intermitente vemos que no viene nadie y lo adelantamos pues la carretera es de todo así que nos tenemos que llevar bien carril cortado detrás de este montoncillo de tierra que hay aquí detrás de esta piedra aquí también se pone los forales muchísimas veces con el radar bueno ahora viene una gasolinera chiquitilla y un anchurón nos pararemos a memorizar el cambio de frontera chiquitilla Aquí nos vamos a parar Aquí que viene Un parking chiquitillo Aquí a la derecha Aquí nada, 300 metros Nos paramos un momentillo, lo memorizamos y seguimos Aquí viene señalizado Ponemos el intermitente Y nos colamos entre los conos Con mucho cuidadico No viene nadie De la obra me refiero Por la derecha Aquí Nos colamos Y aquí están estos compañeros Pues ya memorizamos El cambio de frontera Lo memorizamos Que está en Bartillo Ok Lugares Lugar de inicio España ¿Dónde estás? País Vasco Cambio guardado Nos vamos Vamos a hacer el stop No viene nadie Pero ya Un par de suscriptores Me habéis regañado Porque hice el stop de cariñena Medio paraete Yo La verdad que yo Las normas Me gusta respetarlas La verdad que las normas Están para eso Las normas Están para respetarlas Y los restos Para batirlo El intermitente A la derecha Y ahora Parece que pasa algo ahí ¿No? No está todo paraete Pues sí Parece que está Esto para ello Bueno Ahora nos colaremos Cuando Alguien nos deje Fijaros lo que La cantidad de cosas Que en un mismo viaje Van saliendo Parte del tráfico En fin Pues esto Que yo no contaba Con esta obra Pues va a hacer Que Menos lleguemos Todavía al cliente Aunque es para mañana Pero yo pensaba Irme a dormir allí Pues esto Va a conseguir Pues bueno Pues al final Ir buscando otro sitio Donde parar Antes Pararemos a comprar Y demás Y bueno Gracias Pues bueno Le hemos dado la gracia Al hombre Y ya está Y otra cosa No podemos hacer Lo tenemos que ir adaptando A esto A la carretera Ya cuando pasemos Todo esto Pues ya la próxima parada Que hagamos Será Echando combustible Que llegamos En principio Llegamos bien Compañeros Ya estáis viendo Ya me he salido De la De la A68 He venido de Irún La cola El tráfico que había Ya lo habéis visto De ahí De la Nacional 121 A la AP15 A la autopista de Navarra Y de la AP15 Nos salimos A la A68 La autovía del Ebro Y la autovía del Ebro Pues está la salida Aquí al polígono de Tudela Que tenemos gasolinera Pues voy a repostar Y mirad la hora Bueno la hora no La hora que me falta Una hora y dieciocho Hasta las nueve horas Podría conducir Dos horas y dieciocho Ahora lo voy a enseñar mejor Pero no quiero conducir Las diez horas Así que Vamos a repostar aquí Y Vamos a plantearnos El viaje Pues eso Parar ahora En el Carrefour Comprarnos algo Fresquito Y Una ensalada Lo que sea En plan pobre En plan pobre Vamos a repostar Los combustibles Los tanques Vamos a repostarlos Y ahora ya Vemos lo que vamos haciendo Vamos a ver Vale Aquí Apago las luces Apago el camión Y el camión Por defecto Se pone en cama Pues nada Mirad lo que os digo Ok Información La disponibilidad Y horas de volante Lo que me faltaría ¿Veis? Hasta las diez horas Pues puedo conducir Dos horas y dieciocho Bueno El martillo Que voy a repostar Achar combustible Voy a coger chaleco Me lo pongo Y Las tarjetas Ahora hablamos Voy a echar gazo Y Me lo pongo . Bueno, ya hemos echado el combustible Lo he repostado todo El AD Blue El A Y el B Todo a tope 12 minutos Ni la Fórmula 1 Madre mía Ni la Fórmula 1 Bueno Nos vamos Vamos a ver 13 minutos ha marcado Aquí en la gasolinera Echando combustible Me queda 1 hora 17 minutos Para hacer una pausa De 45 minutos O de 9 horas O de 11 horas De lo que yo quiera Y otra cosa Vamos a parar El En el Carrefour Porque como ya En esa hora Yo 10 horas no había conducido hoy Porque es una tontería Porque hoy es martes Hoy es martes Y a lo mejor Me sacan de viaje El viernes Por ejemplo Un decif Pues si yo ahora Margasto Estos tirones De 10 horas Pues Si el viaje va apretado Para arriba Otra vez Pues no lo puedo hacer En condiciones Entonces Las dos jornadas De 10 horas No las gasto A no ser que me haga Realmente falta Por tanto Como esto descarga Para mañana Por la mañana Ahora voy a conducir Lo que falta aquí Una hora 16 Pero antes Vamos a parar En el Carrefour Vamos a parar A comprarnos algo Fresquito Una ensalada Lo que sea Como el Carrefour Está al lado Un polígono Ay Esto Trae para acá esto Como el Carrefour Está al lado Un polígono Pues En principio Pues nada Podemos aparcar En el polígono Y vamos andando Al Carrefour Vamos a ver Gracias por ver el video 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 Guardo esto Y ya está Vamos a arrancar la bestia Vamos a meter las cosas en la nevera ¡Qué calor! Bueno, nos vamos yendo Madre mía, no ha tardado nada 23 minutos ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a gastar la hora esa de volante Que teníamos por ahí a media Para adelante no se puede salir Es dirección prohibida Hay que tirar para atrás Y hacer aquí un medio rosco Ahora que no nos ve el patrón Así un poquito No hay nadie allí Y aquí podemos barrer bien Que allí no hay farolas Ni hay nada Nos vamos Nos vamos Cajón cerrado Vale, una hora y 12 minutos Vale, una hora y 12 minutos Vamos a ver dónde paramos Podemos, desde aquí al cliente Hay más o menos unos 120 kilómetros 120 kilómetros Que una hora y 12 minutos No llegamos Si gastamos Hasta la Digamos Una hora más extra Que tenemos Pues sí, llegaríamos Pero es una tontería Gastar los tirones de 10 horas Para esto Teniendo en cuenta Lo que he dicho Ya he repetido en ocasiones Así que Vamos a parar En un sitio Donde nos pille más o menos bien Que gastemos esa hora A hora y cuarto Vamos Y aquí no nos podemos pasar Porque entonces nos cuenta ya Como de 10 horas Y ya hay que gastarla Porque no la va a desperdiciar Entonces Hay que parar Antes de que esto termine 12 horas Una hora y 12 O una hora Más o menos Lo calculamos Eso vamos a llegar Más o menos Por Zaragoza Pues Donde veamos Un área al lado de la autovía Paramos Y hacemos Un descanso De 11 horas O más Porque aquí ya lo que importa Vamos a dejar que pase Mr. Proper Lo que importa ahora sería Aunque tengamos la descarga A las 8 de la mañana Pues Hay que cuadrar Esa hora de la descarga No vale descargar Por ejemplo Decir Pues Vamos a gastar Hace 11 horas Digamos que paro A las 3 de la tarde Son las 2 Pues paro a las 3 A las 2 de la mañana Tengo la pausa Ya hecha Pero es que me voy a quedar A media hora del cliente Pues una tontería Estar allí A las 3 de la mañana Si no está abierto Entonces Ahora que vamos a hacer Lo que es la descarga Nos tenemos que adaptar Al horario que tenga el cliente Si el cliente Abre a las 8 de la mañana Pues nosotros Da igual que hagamos En vez de 11 horas Hacemos 12 o 13 O las que sea Pero nos presentamos Arrancamos a las 7 de la mañana Va a estar allí A las 8 de la mañana La descarga ¿Para qué queremos estar allí A las 3 de la mañana Que no es tontería Va a estar cerrado Vamos a ver Zaragoza A la derecha A68 La autovía del Ebro Pues hay que ir buscando Estos sitios Para parar Para comprar Me he gastado 16 euros Que es una miseria Y he comprado Bastantes cosas Ensalada Una horchata fresquita Cosilla así Que hace calor ya En el área de servicio Hay que olvidarse De estar parando Y comprando ahí Porque No se gana Como para eso Y el dinero que ganes aquí No es para gastártelo Tú en los bares Para gastártelo Con tu familia En la casa Con tu señora Con tus niños Sales con ellos Y te los gastas con ellos Pero no tú aquí Solo en los bares Así que La próxima parada Dentro de una hora Más o menos A la altura de Zaragoza A ver qué somos capaces De hacer ahora Compañeros Fijaros Que me faltan otra vez Cinco minutos Para parar Como cuando he estado Comprando en el Carrefour He hecho más de 15 minutos O me cuenta Como un cuarto de hora Esto que pone aquí Es Que si hiciera 30 minutos Pues ya sería Primero que hice 15 Que no fueron 15 Fueron más Fueron 23 o por ahí Pero te cuentan Solamente 15 minutos 15 más 30 Los 45 minutos Pero el caso es que Yo voy a parar Ya lo que hay en el cliente Me he venido arriba Lo he mirado por internet He visto que había sitio Cerca del cliente Ahí en el polígono Entonces pues me vengo A Al polígono Pero fijaros Que vamos otra vez Con un poco Como el contrarreloj Es de día No va a haber ningún problema Aunque parte en 4 minutos En fin Va a ser llegar y parar Pero Por qué hago esto Pues lo hago Porque Voy camino de la casa Entonces Yo quiero tener El máximo tiempo De disponibilidad Y de volante Mañana Cuando descargue Para poder seguir andando Porque desde aquí En una tacada De Bueno Pues iría a la base Solitaría un remor Que cogería otro Y con suerte Mañana Mañana descargo Pues pasado mañana Estaría yo en mi casa ¿Entendéis lo que os digo? Entonces Esto es un poco Pillarse uno Uno solito A las manos Ya estoy viendo yo La firma Pues bueno Ahora pararemos Al lado del cliente Más o menos Muy cerca A un kilómetro o menos O casi que en la puerta Y mañana Por la mañana Ahora iré y preguntaré Que empiezan A las 6 La hora de la descarga La tengo a las 8 Pero ellos que empiezan A las 6 de la mañana A las 7 O si quieren la mercancía A esa hora Pues nada Pues descargo Y cuando descargue Directo para la base Vamos a ver Vamos a ver Esto normalmente Pues casi todos los conductores Todos los compañeros Pues lo hacen así Aprovechan al límite De la hora Todo lo que las criatóricas Pues pueden conducir O intentan de parar Pues yo ahora Ya os digo Prácticamente en la puerta Si no es al lado Voy a parar Enfrente Voy a parar Yo estoy mirando por internet Y he visto que había sitio Y digo Bueno Pues Ajustado 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 el tiempo Os voy a llegar Aquí mismo Podría ya parar A lo largo Porque el cliente Está aquí a la izquierda Así que Casi que A ver Que lo vea bien Allí Esta casitilla marrón Que hay Es el cliente Pues no sé Si hacerla redonda Y ponerme Detrás de los compañeros Que ya hay ahí esperando No Me paro antes Me paro aquí Y ya está Un pelín para atrás Para que se quede pegado Del culo bien Bien subido en la acera En la acera no Que no suba la acera Pero que esté pegadico En fin Pues chicos Aquí me quedo Ahora os haré un resumen Vamos a ver Un segundino Esto quiere decir Que tienes que parar Para hacer un descanso De nueve horas Sí De nueve horas Me refiero Si aprovecháramos Las quince horas De disponibilidad Que no es nuestro caso Esto quiere decir Que he conducido Más de cuatro horas Y cuarto Y te está avisando De que tienes que parar Para ir haciendo el descanso Esto quiere decir Que como he hecho Veintitrés minutos Que me cuenta Como un cuarto de hora Antes Cuando he parado El carrer fue a compra Cuando hiciera Esta media hora Podría conducir Una hora Y un minuto ¿Vale? Entonces ahora Lugares Lugar de fin Ok España Y buscamos Aragón Aragosa Ok Esperamos que veamos Esto como queda Para que lo veáis Vamos a ver Esto que estáis viendo Mañana Llevo ya un minuto De pausa Aquí Ok Información Esto es la disponibilidad Que me faltaría Para hacer nueve horas O sea que tengo todavía Cuatro horas Treinta y un minuto De disponibilidad ¿Vale? A ver Si aquí pusiera Menos de tres horas Pues serían Para las quince horas Entonces Ahora mismo Está bien Si quisiera Podría tener Más disponibilidad Para gastar La hora Y un minuto De volante Que tengo ¿Dónde está? Aquí Vamos a ver Una hora Un minuto Si quisiera Ahora estaría aquí parado Treinta minutos Que ya Está descontando De los treinta minutos Ya serían veintiocho Pues si quisiera Estaría aquí parado Este tiempo Se pondría cero Al contra dos De la pausa Y podría conducir Una hora Y un minuto Más Que no es el caso No lo voy a decir Otra cosa Esto es lo que os expliqué al principio Hoy he conducido Ahora En este último tirón Cuatro horas Y treinta minutos ¿Vale? Sin parar He parado Para achar combustible Pero como está Un martillo Pues nada Y luego En el carrefour Como he parado Ha estado en cama Pero no ha llegado A hacer los cuartos Y cinco minutos Pues nada Me cuenta Solo un cuarto de hora Esto es lo que he conducido Hoy en total Ocho horas Cincuenta y un minuto Si esto de aquí Llega a ponerse Nueve horas Un minuto Me descuenta Una jornada De diez horas Que no es el caso Lo he hecho bien Al cuello Pero lo he hecho bien Esto Un palito Horas bisemanales Dos palitos Horas Me he equivocado Perdona Un palito Horas semanales Perdonadme Dos palitos Bisemanales O sea que voy sobrado De horas Voy muy bien La verdad Y ya está Ahora sacaré un ticket Y para mañana O sea mañana Luego ahora Cuando acabe el vídeo Para que lo veáis ¿Vale? Chicos fijaros Pegáis con la acera A la primera Ya la habéis visto ¿Eh? Qué nivel Bueno Esto es lo malo que tiene Porque he venido al cliente Bueno Lo bueno que tiene Que mañana va a estar limpio De discos Disponibilidad De todos los vosotros Que queráis ¿Qué es lo malo que tiene? Esto El campo Si te hace falta hacer Un pipí O un popó Pues Es lo que tiene Claro Vas llegando para la casa Y quieres tener Esto el disco limpio Para el viaje que te den Para llegar Ante el posible A tu casa ¿Me podías haber quedado En un área? Si ¿Fuese pasado algo? Pues no Que la descarga de la 8 Yo fuera a levantar la 7 Pues he venido Pero También Sabiendo de antemano Que este cliente Es por culerillo En el sentido De que igual te hice una hora Y te pegas 3 o 4 horas Pues no sé En realidad Lo que os quiero decir Que la gran mayoría De los conductores Es así A la puerta A los clientes No siempre Pero a la puerta A los clientes A ver Uy Hace bien Aquí lo tengo Este cliente Es el que voy a descargar Y ya está Voy a imprimir un ticket Tengo uno de ayer Ahora imprimiré uno de hoy Para que veáis la hora Los kilómetros Y aunque he llegado aquí Muy justo de tiempo No la jugáis tanto Yo porque Sinceramente Me gusta el reto De llegar De intentar aprovechar La hora Porque yo pienso Que siempre aprovechando La hora Los viajes Siempre salen mejor Pero si no tenéis claro Que llegáis O no tenéis claro Dónde vais No la juguéis Porque vosotros solos Muchos conductores O yo mismo Solito Sin ayuda de nadie Te meten un berenjena Criendo que llegas Criendo que tal Y al final Ni llegas Ni haces un lío Gordo Haces un lío Te meten un Te meten un embolado Si no tenéis claro Que vais a llegar Que el área Que podáis aparcar Que tal No os arriesguéis Porque luego Hay que andar Dando explicaciones Sacando tickets Y haciendo En fin Malas pasadas Voy a enseñar ahora El ticket Fijaros A ver si soy capaz De explicarlo Esto es la matrícula Del camión que llevo Los kilómetros Con que empecé A trabajar Desde Calay Esto es De volante Una hora Treinta y seis minutos Para llegar al cliente Vamos a ver Esto es martillo Cuando fui a preguntar El martillo En la carga Cuando estuve cargando Luego conduje 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 Luego un martillo Estuve doce minutos En fin El resumen Arranqué en Francia Paré en Francia Con estos kilómetros Arranqué Con estos kilómetros Terminé Estos son los kilómetros Que recorrí Ayer Seiscientos sesenta y ocho Que está muy bien Teniendo en cuenta Que crucé París La Nacional veinte Todo ese tinglao Y conduje Ocho horas Cincuenta y nueve Que llegué A la Nacional diez Que ya lo viste Ayer Hoy Pues he arrancado En Francia ¿Dónde lo pones? Aquí He arrancado en Francia Con los mismos kilómetros ¿Veis? Trescientos dieciocho Setecientos cuarenta y uno Trescientos dieciocho Setecientos cuarenta y uno Que un ticket Se corresponde con el otro ¿Vale? Pues lo mismo He arrancado He conducido al cuello He llegado a la gasolinera He echado combustible Y esto es lo que me he parado Ahí ¿Dónde está? Los veinticuatro minutos Que he estado parado En el Carrefour comprando Y esto Los trece minutos De la gasolinera Echando Repostando Los martillos El tacórafo Lo tenéis que utilizar Hoy He arrancado en Francia Y he parado en Aragón España Aragón ¿Cuántos kilómetros He recorrido en total? Seiscientos ochenta y siete Que también está muy bien Habéis conducido de día Habéis terminado de cruzar La Nacional 10 Burdeo En fin Y luego toda la obra Que ha habido ahí En la Nacional 121 Desde Irún hasta Pamplona Y Ocho horas cincuenta y un minuto En fin Para que lo veáis Bueno compañeros Pues ya este vídeo hasta aquí Espero que os guste Habéis visto que las horas Pues aprovechan Los conductores Lo hacen casi siempre O por norma general Aprovechan al límite Para intentar En beneficio suyo En beneficio de la empresa Pues porque bien vaya A llegar a la casa O porque En fin Aprovechamos la hora Dentro de lo que se puede Al máximo Que luego la empresa Te lo valore No te lo valore Que seguro que no te lo va a valorar Les va a dar igual Bueno ya está Ya cada uno Yo soy así A mi me gusta Yo voy conduciendo Y haciendo cuentas Y en la cabeza Pienso Llego o no llego Que llegas por tres minutos Hay a tráfico No hay La gran mayoría De los conductores Son así Son unas máquinas Pensando Porque llevan en la cabeza Un jaleo de cuentas Que así hay tráfico Que si arranco hasta ahora Me va a venir mejor Me va a venir peor Por general Los conductores Son así ¿Vale? Vale siempre Aprovechándolo al máximo Luego si la empresa No se lo valora Seguramente que no Lo entiendo así Bueno Pues ya está ¿Qué vamos a hacer? Pero tú siempre Hazlo lo mejor que puedas Como conductor Aprovecha tu hora El tacógrafo Utilízalo Ponlo en martillo Cuando esté en disponibilidad Pon disponibilidad Cuando esté en los muelles Pon otros trabajos En fin Haz las cosas Lo mejor que las puedas hacer No porque la empresa Sea una marrana Y no te trate bien Tú vas a hacer Otro marrano No, no Tú hazlo lo mejor que puedas Si no te interesa Vete a otra empresa Si no te cuadra Habla con ellos Y si no Oye, por los denuncias Y que te pague La diferencia de salaria O lo que sea Pero tú No te amarranes Por estar con una empresa Que no te valora ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Yo lo veo así Chicos Espero que os haya gustado este vídeo Que veáis como los conductores Aprovechamos la hora al máximo Yo siempre lo hago así La verdad Si lo calculo Que puedo llegar Que puedo hacer algo Que tal Trato de hacerlo lo mejor posible ¿Qué consigo realmente con eso? Que a mí Jamás La empresa me dice Oye, Manuel Oye, que mira Oye, ¿qué? Yo he aprovechado mi hora He aprovechado mi disco ¿He hecho mis cosas? Sí, pues Punto en boca Se ha acabado ¿Me entendéis lo que quiero decir? Si se da el caso De que te quedas una hora más tarde Rezagado Si pasa algo Aunque no sea culpa tuya La empresa va a ver Esa cosa que tú has hecho En un año, por ejemplo Para que la culpa sea tuya De verdad Aunque no sea tuya la culpa Es que si el conductor Fuese llegado Es que si el conductor Se fuese presentado Y siempre Las pescadillas Que se muerde la cola Siempre ocurra lo que ocurra El chofer Es el culpable La única manera De no tener la culpa De algo Es esta Aprovechar la hora Todo lo que puedas Tu disponibilidad Hacerlo lo mejor Que se pueda hacer ¿Vale? Chicos Hasta el próximo vídeo ¡Adiós!